Maldito sea el momento en que te entregué todo de mí Y creí todo el engaño que solo tú sabes de mí Jugaste con mi cuerpo pero de eso ya aprendí Me juega con tus bebecitas mañana me toca a mí No me quieres pero te toco bebé Por aquí no puedes volver Vete, vete, ahora me quieres a tu lado y no hay espacio para ti Vete, vete, por más que quiera y te deseé Aunque vuelva no estaré Vete, vete, me creíste ingenua y salí siendo tu maestra Vete, vete, por más que quiera y te deseé Aunque venga no estaré Quiero tenerte junto a mí Y volverte a sentir Esta sonrisa que enamoras por la luz que era Maldito sea el momento en que te entregué todo de mí Y creí todo el engaño que solo tú sabes de mí Jugaste con mi cuerpo pero de eso ya aprendí Me juega con tus bebecitas mañana me toca a mí No me quieres pero te toco bebé Por aquí no puedes volver Vete, vete, ahora me quieres a tu lado y no hay espacio para ti Vete, vete, por más que quiera y te deseé Aunque vuelva no estaré Vete, vete, me creíste ingenua y salí siendo tu maestra Vete, 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 por más que quiera y te deseé Aunque venga no estaré Conmigo no voy Maldita la hora que yo me entregué Creí tus mentiras pero ya te olvidé Por más que desees no voy a volver This is the real me, Mari Mari Prado Vete, vete, ahora me quieres a tu lado y no hay espacio para ti Vete, vete, por más que quiera y te deseé Aunque vuelva no estaré Vete, vete, me creíste ingenua y salí siendo tu maestra Vete, vete, por más que quiera y te deseé Aunque venga no estaré Vete, 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 por más que quiera y te deseé Vete, 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 vete